Sino que es una responsabilidad que tenemos todos en el tema de la prevención, de ir recuperando el tema de los valores del tejido social. Desde el hogar empieza también el tema, no nomás el tema de la educación, sino también he dicho que empieza el tema de la seguridad. Y es importante que también los padres de familia, los jefes de familia, nos ayuden en el tema de inducir, de educar a los muchachos, a los hijos. Nosotros hemos identificado que muchos menores de edad, muchos jóvenes están en la calle, están a las horas de la noche, a veces no ponemos atención de lo que están haciendo nuestros hijos en la calle. El mismo tema a veces de lo que sucede en los colegios o en las escuelas, o que dejen de estudiar. No, yo creo que no, yo creo que el tema, de hecho, el mismo esquema de las riñas ha venido afortunadamente disminuyendo, pero no creo que nos dé esta condición. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en que se siga dando un ambiente de armonía, que tanto, insisto, la sociedad también coopere. Y bueno, también una conciliación muy llamada a los propios jóvenes, que al final esto no lleva nada positivo, no lleva nada nuevo. Estamos llegando también a platicar con grupos de pandillas, como se identifican. Y bueno, pues nosotros tenemos que trabajar todos los días. También trabajamos en el tema operativo, en el operativo pescador antipandillas, donde estamos trabajando todos los días de semana con el apoyo de la propia Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. Bueno, pues es un tema que no podemos bajar la guardia, pero que también exhortamos a la sociedad que trabajen de la mano con nosotros, porque eso empieza desde el tema de los valores del tejido social. Pero que no podemos bajar la guardia. Tenemos que ir en las dos pistas trabajando, la pista de la prevención, la pista también de atender estos factores que están conllevando a que los jóvenes de repente busquen estos espacios que no deberían de ser, sino que sigamos trabajando, como lo dice muy bien la gobernadora, en que nuestros jóvenes tengan aspectos en el ámbito deportivo, cultural, de educación. Es importante lo que ha venido haciendo este gobierno en el tema educativo. Necesitamos que los jóvenes no dejen de estudiar, que están en las escuelas, que estén en las universidades, el tema de las becas que ofrece el mismo gobierno. Entonces hay muchos esquemas de oportunidad que está dando esta administración del gobierno de la doctora Pérez Jiménez. Hay que inducirlos y hay que aprovecharlos por parte de la sociedad. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado tanto en el ámbito de prevención con el tema, tanto en el programa de reintegra, que hay 500 jóvenes en este programa de reintegra. Estamos trabajando, como lo ha enfatizado la gobernadora Tere Jiménez, en el tema del deporte, con el tema de la Copa de Huascarientes, en los municipios haciendo temas deportivos. En la misma capital, el centro de prevención del delito de la Secretaría está trabajando con jornadas deportivas con jóvenes.